Alza, 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 fiel, nacional, mayor, alegría Alza, 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 alza alza, 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 al El noceo levantó y muchos le dieron la espalda Por el mundo va sonando y nunca se cotizaba Levantando su bañuelo, el rojo representado Hasta que mi canción sigan picándole al fly Tanto a tu voz para todos y que para todos hay Se queda la dinastía, el gran maestro de rap